Al ser cuestionado si consideraría integrar en su informe económico mensual información sobre deudores a Hacienda, incluidas personalidades como la cantante Belinda, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que se daría a conocer una lista nueva de quiénes deben impuestos. En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador pidió democráticamente a los asistentes a su mañanera que alzaran la mano si querían que también se diera a conocer la información que tiene de los ingresos del periodista Carlos Doret de Mola. El mandatario sugirió a los asistentes de la mañanera que hicieran un escrito para pedir formalmente al Servicio de Administración Tributaria, vía solicitud de transparencia, los nombres de los deudores, periodistas, empresarios, artistas. Son periodistas, solicitan información o hagan un escrito para la transparencia y me lo traen aquí, también lo podemos hacer así, de una vez, eso me ayuda mucho, sea de periodistas, empresarios, artistas, como tú lo estás planteando, todos medios de comunicación, vamos a hacerlo así formalmente, o sea, hacen la solicitud, los que quieran firmar al Instituto de la Transparencia y donde piden eso y que una vez que les entreguen a ustedes del SAT toda esa información, me la van a entregar aquí a mí formalmente y la damos a conocer, ¿de acuerdo? En junio de 2018, la cantante Belinda expresó su apoyo al presidente López Obrador al participar en el AMLO Fest en el Estadio Azteca. En el cierre de campaña de López Obrador como candidato presidencial de Morena, la intérprete de Bella Traición apostó por un cambio para México. ¡Gracias!